que tal muy buena gente como estáis yo aquí pues en un día más en el en el paraíso hoy está 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 lloviendo está cayendo no es aquello de una lluvia fuerte ahí está como en lluvia lluvia la palabra lluvia es aquello que va cayendo que te va jodiendo la mañana y que te mojas pero no te mojas porque tampoco es una lluvia super fuerte entonces pues como que te fastidia bastante no entonces para que llueva así pues mejor que no llueva o que llueva fuerte porque bueno en fin que le vamos a hacer esto lo fastidioso de esto es que si tanto si te gusta como si no te gusta no puedes hacer nada por solucionarlo bueno vamos a enseñar bueno ante todo ante todo muchísimas gracias a toda esa gente que me va que me va apoyando día a día hoy es martes día 24 24 y 24 24 de enero de 2023 hoy tengo que pasar la ITV a las 5 y media de la tarde y espero que haga un buen tiempo porque bueno por lo menos que no llueva siempre dicen bueno mi mecánico siempre dice que la ITV es una manera de sacarte pasta como tengo un coche ya que ya tiene más de 12 años pues tengo que pasar la ITV cada año entonces bueno pues siempre la paso porque normalmente nunca encuentran ningún tipo de dolencia o ningún tipo de fallo en el coche y pues como que no no tengo ningún problema de pasar la ITV cada año entonces bueno por eso digo que espero que hoy no no haga mal tiempo por la tarde por lo menos que no llueva fuerte hoy martes que iba a decir es que de verdad que me deja con el reparto de revistas hay veces que la distribuidora me deja como cuadros ¿no? porque normalmente soy esto es un kiosco y aquí pues tienes que recibir la mayoría la mayoría de revistas lo que pasa es que te viene un día como estos como hoy martes y te encuentras como que de revistas te traen como 4 o 5 no muchas pero en cambio de colecciones te traen un montón o sea un montón y ahora han sacado o sea para mi que han dicho venga va vamos a quedar todas las colecciones todas las colecciones que están en el mercado y todas las que van a salir y se las enviamos hoy entonces pues claro pues hoy hoy ves un vídeo un poco no distinto porque estoy yo estoy el mismo palique pero hoy muestro más que nada pues aparte de revistas que han salido unas 4 o 5 algunas muy importantes pues la mayoría son colecciones vale así que voy a empezar primero por las revistas que han salido hoy y nada y bueno iré comentándolo un poquito todo qué más qué más buen día y eres cuba con ti ah sí bueno pues eso pues nada voy a mostrar voy a mostrar no sé que estaba diciendo porque me ha venido un señor que he tenido que cortar porque se ve que su nieto quiere los super things de la serie 11 y ya allí ya me vino aquí a hablar y no sé que realmente no sé que estaba diciendo lo que sí que voy a decir es que está lloviendo no lloviendo fuerte pero bueno eso ya lo he dicho y coges el paraguas que coges el paraguas tampoco hace mucho frío estamos a 4 grados 4 o 5 y nada y voy a enseñar la revista que han salido hoy la primera que me ha salido hoy es una revista que en principio no tiene mucha mucha resonancia porque al igual la gente es un tema bastante pero me voy a centrar un poco porque parece que estoy un poco de viernes y en lugar de las letras centrado de miércoles estoy más o menos de viernes a sábado digo que es una revista que no es que quizá porque me la hayan traído hace poco me refiero a hacer un par de meses atrás o algo no está en buen sitio no lo sé pero no de momento no está llamando mucho la atención y ya lleva tiempo ya lleva tiempo ya lleva tiempo en el mercado se llama el diseño interior es la número 357 y tiene un precio de 690 aquí la tenéis esta simplemente pues de qué va a hablar de la luna no pues el interiorismo es una revista de de mobiliario interior con un montón de fotos y la digo que vale 690 es una revista bastante gordita por así decirlo bastante gruesa y bueno pues para los amantes del interiorismo 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 pues es bastante supulenta lo llamo de esta manera supulenta no es que sea una palabra muy agraciada pero bueno ironia ironia esa es una buena palabra revista diseño interior un precio 690 y la del mes de febrero vale no sé qué más decir esta revista porque bueno pues es bastante no sé para los amantes del diseño pues es bastante productiva porque te explica un poquito de todo te enseña medidas lo que se te puede enseñar desde una silla desde cositas así hasta hasta pues grandes escalas y grandes escenarios de acuerdo ahí tenéis la revista diseño interior y sin dejar el tema del diseño interior nos vamos con otra revista también de interiorismo con el como me cuesta la palabra que es la revista interiores por así decirlo ha salido la grande que tiene un precio de 5 euros ahí la tenéis pues nada que dependiendo de si quieres que ocupe más o ocupe menos pues puedes tirar la pequeña o la grande la pequeña 25 50 la grande 5 euros así de fácil esta interiores vale otra otra bueno hoy me han traído también bastante bastante pasatiempos pero por encima de todos ellos tengo que destacar este de aquí es el kit extra del mes de febrero y tiene un precio de 390 aquí tenéis es el punto con el kit es uno de los pasatiempos que se vende más de acuerdo pues nada más que nada por si queréis pasar un buen ratito pues hay que tener tener pasatiempos un poquito de todo el que más luego también me trajeron la revista muy interesante la nueva muy interesante que vale 499 esta revista esta revista es bastante no le voy a llamar que es interesante era muy interesante porque queda un poco pastoso pero es bonita de ver esa es la palabra bonita de ver y aquí tenéis en portada dice ilusiones sensoriales dice cuando el cerebro crea patrones de sentido porque vemos caras donde no las hay ahí la tenéis aquí veis una especie de tronco de un árbol que parece dos ojos y una boca entonces pues esto este este fenómeno se llama padeidolia padeidolia de acuerdo ahí la tenéis y aparte de esto pues te abra un poquito un poquito de todo ahí tenéis muchas muchas fotos muchos comentarios nos habla de arqueología nos habla de nutrición nos habla de física de historia no sé bastante bastante completita y tiene un precio de 4.99 ahora la tenéis pero si con esta decida que yo quiero un poquito más quiero un poquito más pues también ha salido el pack el pack del muy interesante es este de aquí pack muy interesante más el muy interesante edición coleccionista al precio de 12 euros esta es la misma revista que os he enseñado antes y te añade esta otra esta habla de inteligencia artificial bueno ya sé que es con 12 euros las antiguas 2000 pesetas pero bueno que es una buena inversión porque es una vez al mes es una revista que se vende bastante bien y la tenéis en vuestro kiosco habitual si la queréis ir a pillar de acuerdo y sobre todo la revista que ha salido hoy que es una de las más importantes de todo el mes es la revista Vogue de moda que vale 5.50 y es esta de aquí esta revista pues como que no hay ningún regalito simplemente va a la revista suelta y es simplemente de moda de moda, de moda y de moda ahí tenéis la revista Vogue, mes de febrero voy a hacer una pausa voy a tapar un poquito el tema porque se está mojando un poquito la revista y ahora vengo bueno, ya he tapado un poquito todo el todo el kiosco vamos a continuar con el vídeo nada, es un día de mierda otro día también igual que luego al igual mi mujer me dice no, es que ya sale sol y tal pero es que a primera hora es cuando realmente es la venta fuerte y luego si ya sale sol como que ya a mi ya no me vale que luego salga el sol quizás a la venta pero no tan fuerte como la de ahora la de primera hora de la mañana los diarios de esto bueno, voy a seguir hasta aquí hemos enseñado todas las revistas que han salido hoy repito, hoy estamos a martes día 24 de enero de 2023 y ahora es cuestión de yo voy mostrando mostrando todas las colecciones que salen algunas salen nuevas y otras salen de números que tenían de las siguientes entregas vale, por ejemplo yo no sé colección cuentos de oro de Bambi tiene un precio de 4.50 y es el número 4 ¿de acuerdo? esta es una colección que me la está haciendo un senor mayor pobrecito pobrecito porque tiene noventa y pico danos así que pues mira no sé, oye que le llama la atención vale 4.50 y representa que es bueno, el número 4 ya he dicho es Bambi ahí tenéis ¿qué más? otra colección que ha salido hoy se llama Grandes Novelas de Aventuras y son Las Aventuras de Tom Sawyer al precio de 10.99 es el número 4 aquí tenéis es un libro de tapadura y bueno es bastante bueno de los cuentos de cuando éramos chiquitos ahí tenéis Las Aventuras de Tom Sawyer ¿de acuerdo? ahí tenéis el precio de 10.99 que más otra colección que ha salido hoy que me la está haciendo un cliente es Las Naves de Star Wars este tiene un precio de 17.99 y esta es una colección que me la traen ¿por qué? porque es de reserva garantizada ¿qué significa? pues que el cliente se ha suscrito a mi kiosko para obtener todas las naves espaciales de la colección ¿de acuerdo? esta es la nave no sé cómo se llama esta nave esta es la nave pues A la B ahí lo pone A la B A la B y bueno pues no sé tiene un precio de 18 euros casi y bueno pues es una colección que te salen todas las naves espaciales de las películas de La Guerra de las Galaxias ¿de acuerdo? ahí tenéis otra colección que también me la está haciendo otro señor se construye el Volkswagen Scalabajo otra entrega bastante birriosa voy a llamarlo así es esta de aquí y como que bueno pues es el número 22 y ahora sí que sí ahora sí que sí ahora sí que sí voy a enseñar las colecciones que están actualmente a la venta ¿de acuerdo? ahora me han traído también la tercera entrega de la colección de Evolución Humana que es esta de aquí es una colección que es una especie de enciclopedia de la Evolución Humana y tiene una empresa de 1099 y este número 3 se titula las huellas de luz ahí tenéis ¿de acuerdo? estos son para no sé la gente esta colección la puede hacer cualquiera pero yo me imagino que despierta más interés en gente que le gusta mucho la ciencia no sé los grandes temas del mundo ¿de acuerdo? ahí tenéis y pues nada pues ya sé que es el precio de 1099 la siguiente entrega será la semana que viene y también valdrá 1099 pero actualmente está a la venta ¿de acuerdo? que más que más otra colección que también me han traído hoy la tercera entrega es la colección cátedra y nada más nada menos que la polmena también es una colección de de los libros que nos hicieron estudiar nos hicieron leer cuando éramos chiquitos y ahí tenéis una pequeña una pequeña estampa de la colección la mala colección cátedra y esta tercera entrega ya os he dicho que vale 1099 ¿de acuerdo? Camilo José Cera la colmena ahí tenéis evidentemente son libros duros y son como una especie de enciclopedia ¿qué más? ¿qué más? vamos a ir enseñando también otro tipo otro libro que ha llegado hoy es la segunda entrega de Grandes Batallas de la Marvel que es esta de aquí esta entrega vale 7.99 y se titula Los Vengadores de la Patrulla X la parte 1 ahí tenéis ahí tenéis esta es una colección que se está vendiendo muy, muy, muy bien de momento y estas son todas las las guerras de de la serie cómic y esta de la Marvel el número 2 también tiene un precio asequible como vale el 7.99 pero a partir del número 3 nosotros suben la colección a 13.99 ahí tenéis el siguiente número que saldrá dentro de dos semanas ahí tenéis pues ahí tenéis el siguiente número este es el como ya he dicho Los Vengadores de la Patrulla X a partir de hoy a partir de hoy el otro kiosk que más, que más, que más hay por aquí que tengo muchas, muchas colecciones hoy otra colección que empieza hoy es una colección que empieza hoy que creo que ya salió hace tiempo es la de construye el R2D2 esta colección es para montar el robot este y bueno, pues nada es una entrega semanalmente y cada semana te van entregando pues nuevas piezas la primera entrega pues vale de cincuenta céntimos la siguiente entrega ya valdrá 5.99 y ya me imagino que ya los cubrirán a 11.95 por ahí a partir de la tercera entrega ahí tenéis y es más que nada pues montar el robot este por si lo queréis tener en casita para que os vaya a buscar el pan o que os salga a la cocina no, es en escala es en escala es en escala que R2D2 veis desde las 11 primeras entregas tiene periodicidad catorcenal o sea cada dos cada dos semanas te sale un nuevo fascículo y no sale la no pone el tamaño pero bueno es bastante es es un metro 90 centímetros de altura digo ahí tenéis de acuerdo la colección para montar el R2D2 otra colección para montar ya me he entrado hoy que es la tercera entrega del famoso Titanic esta de aquí la tercera entrega ya vale 12.99 y lamentablemente si entiendelo mucho no estoy teniendo ningún tipo de de cliente que la quiera hacer pero bueno esto nunca se sabe porque al igual estamos con la entrega 4 o 5 y me viene alguien y me dice oye ¿me puedes pedir todos los números que quieras de la policía? pero bueno ya es bastante complicado veis montar el Titanic con la entrega número 3 o el 13 de 12.99 que más que más vamos a montar vamos a montar vamos a seguir montando otro coche como es el C4 la entrega número 2 con un precio de 4.99 este es el típico coche C4 escala 1.8 bastante grande dice montaje fácil maqueta estática con carrocería en metal pues esto y al final pues acaba teniendo un cochecito de este tipo es decir la siguiente entrega la vale 11.99 ya te lo dejan a 11.99 pero las dos primeras son bastante asequibles ¿de acuerdo? montar, 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 montar y montar ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? hoy también ha salido y con eso vamos a ir acabando la segunda entrega de la colección de la Nancy yo creo que alguien de por ahí algún algún suscriptor mío me pidió me preguntó cuando salía la colección aquí la tenéis ha salido hoy solamente me han traído tres ejemplares y dos ya están vendidos así que pues nada que lo sepáis esta es la número 2 la número 2 tiene un precio de 8.99 es que este de aquí ¿de acuerdo? y dentro de dos semanas saldrá el tercer fascículo quiero que ya sube un poco de precio a 17 euros aquí tenéis la tercera entrega pero bueno repito que ahora ha salido la número 2 si la queréis no esperéis la mañana no esperéis la mañana a buscarla yo la voy a poner en venta por Wallapop yo tengo una página web en Wallapop y normalmente pues hago ventas si la gente que la quiera pues si si tú estás interesado pues me dejas aquí abajo en los comentarios te dejo mi mi mail nos ponemos en contacto y te digo cómo hacerse con este ejemplar ¿vale? hay que tener esta es la siguiente entrega de los vestidos de adelante y para finalizar National Geographic ha sacado una nueva colección que se llama Países del Mundo es que están aquí me imagino que esto será que las primeras entregas eh las primeras entregas serán Japón, Estados Unidos, Islandia y Grecia con me muestran un expositor en la primera entrega vale 1,99 y esto me imagino que cada ve y dice este volumen es de gran formato en tapadura con los paisajes más bellos las ciudades más espectaculares los lugares sagrados y los parajes más recónditos una extraordinaria biblioteca firmada por la institución geográfica más importante del mundo el número 1 vale 1,99 señoras y señores 1,99 y es un tochito un tochito de libro que habla de Japón buen día pues eso es una una nueva colección de National Geographic con los países del mundo y cada país del mundo imagina en este formato el libro taparura y bueno no se puede suscribir a la colección etc etc de acuerdo el número 1 es Japón el país de los cerezos en flor ahí tenéis una nueva colección para variar ehm antes de finalizar el vídeo de hoy quiero quiero ehm quiero no no la palabra no es proponer la palabra es ehm por la palabra es ehm no me salen no me salen no me salen resulta que hubo alguien algún un escritor que me preguntó oye ¿podrías enseñar la portada de los diarios de cada día? entonces esto es una esto es una pregunta a juicio pregunta a juicio yo yo lo suelto yo lo suelto entonces la gente que me que me esté viendo que os parecería si aparte de todas las revistas que yo creo que son bastantes eh eh enseñara cada día la portada de los diarios más importantes de de aquí de de Cataluna es decir pues estamos hablando de de la vanguardia el periódico mmm el país el ara el punahuil el mundo la razón etc 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 aquellos que quieran eh porque claro que si ya los videos normales de revistas ya suelen durar unos 20 30 minutos pues si luego le añado eh las portadas pues al igual serían un poquito más eh más largos los videos entonces no se que hacer entonces pues como vosotros tenéis eh la potestad la decisión y la evaluación de mi canal pues yo os propongo a ver vosotros lo pensáis y a ver cual quiero conocer vuestra opinión oye pues mira pues me gustaría si si tiene razón estaría bien o mira que que no me parece que no porque ya son bastante largos los videos no lo sé esto ya como no hay que hacer pues lo vosotros mandáis gracias a vosotros eh somos eh un pequeño canal que va poco a poco subiendo pues eh quiero saber vuestra opinión sobre este tema de acuerdo y pues nada pues si os ha gustado el video me dejáis un buen un buen like y eh mañana eh habrá un nuevo video con más cotidio mañana salen las revistas de la semana el club de la celola etcétera etcétera vale pues lo dicho un saludo y muchas gracias por seguirme hasta luego